Buenas tardes, ¿se puede? Adelante, pase, siéntese. Muchas gracias. Dígame, ¿qué le ocurre? A mí, que estoy muerta. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Que estoy muerta. Pues vamos, según usted yo me tenía que haber muerto hace seis meses, y yo no me he muerto. ¿Cómo? Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Que no me he muerto. Mira, usted padecía el síndrome de Karporov. Me dije hace seis meses que iba a fallecer. Iba a morir. Pues yo ahora tengo un problema muy grande. Pues me alegro de haberme colocado. Pues no se alegre tanto porque yo tengo un disgusto muy gordo. Porque yo no me he muerto. Y yo me he comprado un nicho de lo mejor que le puse mármol de carretera. Y luego me compré 200 ramos de flores, porque claro, me moría. Yo me tendría que mandar las mejores flores con inscripciones.